Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Pero antes de empezar, aunque teóricamente ya hemos empezado, que dejaros abajo en la descripción con este link Donde os llevará, en este caso a la página de Neva, donde encontraréis los juegos AAA a un 80% más barato de su precio original Y me preguntaréis, Caramelo, ¿qué es un AAA? Pues bien, un AAA es un videojuego en el que se ha invertido mucho dinero O han trabajado muchas más personas, es decir, por ejemplo, el juego de GTA V, como vemos justo para arriba Tuvo un coste total de 265 millones de dólares, ¿vale? Entre hacerlo, distribuirlo, marketing, etc. 265 millones de dólares hacer esto, ¡Dios! Otros juegos, como por ejemplo Halo 3, tuvo un coste de 30 millones de dólares hacerlo Y otros 40 millones de dólares distribuirlo a nivel de marketing Madre mía, compañero, así que nada, os dejo por aquí este enlace Ya sabéis que podéis comprar ya 6 de España o Latinoamérica, así que ya tenéis este link por aquí abajo en la descripción Tengo que decir que está todo súper barato El último que hemos jugado en este caso, por mi parte, ha sido el de Titanfall aquí abajo Que está a apenas 5 euros, os lo digo, el mejor juego de campaña que he jugado mucho, mucho tiempo, ¿vale? O sea, tiene la mejor historia, ¡Dios! ¡Qué pasada! Es muy cortita la historia, pero merece la pena por 5 euros, sinceramente Así que nada, mi gente, un placer, un buen desastre Y antes de continuar, os dejo el canal secundario Ya que bueno, si estamos hablando de juegos AAA Pues bueno, aquí estamos jugando a toda gran variedad que no hay en el canal principal, ¿vale? Así que aquí tenéis de todo Tenemos el juego de las ratas, ¿vale? El juego de las ratas es este Que la verdad es que está bastante entretenido Corre el año 1349 La pista negra sobre el reino de Francia Bla, bla, bla Tenéis aquí toda la historia, ¿vale? Actualmente creo que quedan unos capítulos para subirse Pero bueno, hemos jugado a Resident Evil 3 Aquí, como veis, hace unos días jugamos a Titanfall De hecho, ya me he pasado toda la campaña, ¿vale? Además, bueno, como dije ya por Twitter, por todos lados, me la pasé Y ha sido una de las mejores campañas que he jugado en muchísimo tiempo, sinceramente Así que bueno, tenéis aquí el primer capítulo Hoy diría que sube el segundo capítulo Pero bueno, si no, lo he dicho, se estará subiendo cada 2-3 días al canal Porque es una pasada Y en fin, mi gente, aquí tenéis un montonazo más de juegos, ¿vale? Ya sea de las sofás, Mafia 3 Quantum Break Man of Medan Deliver us the moon Un montón de juegos Y más que vienen en camino Como por ejemplo, God of War Que lo estamos jugando actualmente en directo No va en coña ¿Qué le pasa al mío? ¿Por qué tengo esa voz? Os lo digo en serio No sé qué le pasa Estaba grabando De hecho, coño, si he grabado hace un minuto Y era... Estoy viendo que no lo ve ese Todo para las nubes ¡Eh, tú! Ese culo es mío Vale, vale, vale Que no contra el pánico Ya se ha solucionado nada He tenido que enchufarlo Volverlo a enchufar Qué raro, tío Os lo juro O sea, he hecho la intro esta Así de para N, B, A, T, C Para canal secundario Y me iba a poner a grabar esto Y me ponía esa voz de violador, tío De psicópata What the fuck Pero bueno Nada, vamos a seguir adelante Lo dicho, tenéis abajo en la descripción Lo dicho, no lo he dicho en ningún momento Pero bueno Lo tenéis abajo en la descripción Ambos links, ¿vale? Tanto el de Neva Con juegos a unos 100% de descuento En este caso La categoría es de juegos triple A Y la sección mía de, bueno Mi canal secundario hecho, ¿vale? Es que es muy importante ahí ¡Caramelo! ¿No crees que te vendría bien Subir más juegos al canal, compañero? Tengo un canal secundario O sea, que siempre me lo preguntan Siempre Y la gente no sabe que tengo un canal secundario Muy mal, hombre Muy mal ¿Y esos son suscriptores de verdad? No, amigo Pero bueno Vamos a lo que vamos En este caso El reto era solo a pistola O creo recordar que también la secundaria No lo sé Pero bueno En el reto de la semana que viene O cuando me acuerde Será de reto solo a habilidades Tal cual Me suena por el WhatsApp Creo que no había tenido nunca En una grabación Tantísimas cosas que me distrajesen O tantísimas cosas que me hicieran parar La madre que me parió Entre la voz aquí de madre Joder En fin Vamos allá En este caso, lo he dicho Tenemos Por aquí El reto de solo a pistola Solo a secundaria No recuerdo cual era Pero bueno La semana que viene Como ya he dicho Reto a habilidades ¿Vale? Matando ya sea con fuego decapitao Con la voladura de As Con el pepo En este caso de Sofía Habilidades ¿Vale? Así que en este caso Let's fucking go Retito como veis Por aquí arriba De 4000 likes Así que Vamos a ver que tal Tenemos aquí al Dair Gómez Aquí con Knock Venga Venga Y pum 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 Explica Sao Ahí a ese Mosi Corredor Que no se puede correr Amigo Estamos en cuarentena Madre mía Vale Va a hacerse aquí una vueltecita Por esto Durante el vídeo Vamos a ver una cosita Pero bueno No voy a hacer spoiler Nada Bueno no voy a spoiler Sin más Simplemente que Es que hay gente Que no sabe enviar Un maldito email ¿Vale? Y digo pues Vamos a enseñar a la gente A cómo hacer un maldito email Muy bien Ahí compañero Muy bien No de caso Creo que de las No sé Las mejores armas así Para este reto Son la de Serika A nivel visual ¿Vale? Obviamente no es Más fácil Pero bueno Vale Aquí me dice Caramelo Hice que me detectara A propósito Pero si te digo La verdad No sé por qué Pretendías eso ¿Vale? O sea justo lo hace aquí Y además Él ya se está Echando para atrás Cuando detestas Así que no sé Yo creo que eso es un poco Mentirijillas Como ¡Uy! No sé La verdad Si te lo digo La verdad No sé si eso Es del todo cierto Pero bueno Vamos a crear aquí Aldair Claro que si Crack Me ha enviado aquí Un pedazo de clip Un poco sordo Así que exactamente digo Una broma Venga Un poco de suelo Grande ahí Grande Tenemos que ir aquí A Púl Pula Que es una caveira Aquí toda Por cierto Ya recuerdo Por qué Por qué puse este clip Vale Vamos a darnos cuenta De que Empieza apuntando al suelo ¿Vale? Como consejito Para Paul Y para mucha gente Porque lo veo Muchísima gente ¿Vale? ¿En qué sentido? Siempre intentad apuntar Altura de Digamos de la cabeza O al menos apuntad Al medio de la pantalla ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no pasan Cosas como esta ¿Vale? Si te das cuenta Está apuntando para abajo Está así apuntando ¿Vale? Está apuntando al suelo Y cuando me refiero a apuntar No es que esté apuntando al suelo Sino que su vista Está hacia abajo ¿Vale? Miras al primer sitio Donde apunta ¿Ves? Esto Si hubiera tenido La altura Digamos de la cabeza O del hombro Pues hubiera estado mucho mejor ¿Vale? De hecho siempre lo aconsejo Si me decís Caramelo ¿Qué susto has tenido? ¿Se te ha puesto delante? En plan No es que se haya puesto delante Es que tengo que apuntar Exactamente donde Donde sé que va a aparecer ¿Vale? Aquí al suelo Pues a no ser que sea Un enanito el pobre No creo que vaya a aparecer nada La verdad Pero bueno Luego lo corrigir Lo hace bastante bien Le pega así Ahí pega un poco de fragg De hecho va a por él Pero decía No llego Pero aún así Ha hecho el intento de fragg Y ha sido bastante bueno aún así ¿Vale? Lo he dicho ¿Veis? Le digamos la altura suya De cómo va apuntando ¿Vale? Eso lo podría hacer Un pelín mejor Pero eso es un error Que le pasa a todo el mundo De hecho a mí en Valorant Me pasa ¿Vale? Me tengo que acostumbrar A bueno a eso A acostumbrarme A apuntar arriba la cabeza Pero bueno Me pasa ¿Vale? Lo he dicho En el R6 no me suele pasar Porque ya son muchos años Pero En Valorant sí ¿Vale? Porque en Valorant soy nuevo Es una dinámica nueva Y etc Pero me pasa ¿Vale? O sea que no Uff ¿Veis a lo que me refiero? O sea han sido como Tres o cuatro disparos Y a altura de De la barriga ¿Vale? A su mirada no Sí lo he dicho O sea eso no es un fallo Así No así Encima Easy 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 Este class bro Ahí Es como si hubiera matado un toque ¿Sabes? La manera que lo parió ¡Pero! Mira Vale Este pedazo aquí de intro Es del propio suscriptor ¿Vale? En este caso No voy a decir el nombre ¿Por qué? Porque en este caso Voy a hacer una serie Que llevo diciendo Desde hace un montón de tiempo Es la de averiguar ¿Qué rango es esa persona? ¿Vale? Así que en los comentarios Quiero que me digáis ¿Qué rango es esta persona? Y lo digo Esta persona De hecho ha hecho Muy buena Reconozco que ha hecho Una muy buena jugada Tal y cual De hecho tiene un buen movimiento Para así decirlo Pero Vais a ver que comete ¡Ostias! No da ni una ¿Por qué? Esto puede ser por nerviosismo O que ¡Ostias! Que no siempre se está a tope ¿Vale? Vale En este caso Va rusando con A Tiene la pistolita B-A-2 ¿Vale? Se le pega Y aquí es cuando Digamos Se comete la La automorición Para así decirlo ¿Vale? Ya que lo ve al fondo ¿Vale? Y no da ninguna bala Pero si te das cuenta Se cubre bastante bien ¿Vale? Es decir Yo creo que aquí El muchacho O la muchacha No sé exactamente Qué es lo que es Pero exactamente igual Al no darle Se cubre Pero es que se cubre muy bien O sea Se pone a recargar Y veis El movimiento es bastante bueno ¿Vale? Aunque luego no de ni una Como estáis viendo ¿Vale? Por eso digo No todo el mundo Está siempre al 100% Yo tampoco O sea De hecho Yo fallo un montonazo De balas Hasta que doy Algunas interesantes ¿Sabes? Tal cual Vale Aquí acabo de escuchar Detrás suya ¿Vale? Ahí le pega la cabeza Lo he dicho No voy a mostrar el nombre Aunque se ve una Mejina ya por ahí Pero no voy a mostrarlo Así que decidme Qué rango creéis Que es esta persona ¿Vale? De hecho Tengo una serie Como acabo de decir Es la de ¿Qué rango es esta persona? ¿O qué rango creéis Que es esta persona? Si queréis enviarme vosotros Unos clips De jugadas patomélicas En este caso Jugadas de un poco de pato ¿Vale? En la que Hostias Falláis literalmente Todas las balas Pues me lo enviáis Al email de reto Tenéis ambos correos abajo ¿Vale? Tanto el de los retos Que es en este caso Para que me enviéis El reto de la semana También me podéis enviar En este email El patomelo ¿Vale? Me ponéis en el título Patomelo Y ahí me decís Caramelo mira Soy tal rango Y mirad la cagada Que hice aquí No di ni una bala Tal cual O sea es que quiero Literalmente esos clips ¿Vale? Para enseñar a la gente Que la gente se piensa Que bueno Que no puedes fallar balas Aunque seas por ejemplo Diamante O champion ¿Vale? Así que lo he dicho Tenéis abajo el email Para que podáis enviarme Todos esos clips Y ahora sí que sí Me callo un mes ¿Vale? Lo tenemos justo por aquí He bajado un pelín más La cámara Porque creo que estaba Muy arriba Sinceramente Vamos a dejar Un poco el volumen Volumen Arriba Le he dicho Se mueve bien Tiene buena conciencia Del terreno ¿Vale? Es decir Sabes lo que tiene que hacer En todo momento Pero obviamente Ha fallado un montón De bala Eso porque bueno Pueden ser mil cosas La verdad De hecho veis Hace ahí ese pequeño Ese pequeño Prefire a esa esquina ¿Vale? Grande ahí Ese PS4 a tope Un clip Por favor Un clip Perdón Otra cosa no sé Pero ruido hay un montón Madre mía El avión que tenéis Muy bien amigo Muy bien Mira se ha interrogado tú Ándate con cuidado Ándate con cuidado Mauricio Muerta Muerta Mira De final Se hace aquí Esto es un ace Compañero Me lo pongo aquí En cabaleta En un estado Esto es Cagada No pasa nada Mira Esto lo tengo que decir Que es bastante bueno Coño Me ha entrado unipo ahora Uno versus cuatro Estamos aquí El eco Con la pistolita Tiene muy bien Tiene mucha rapidez Con el maldito EO Y bueno Como el último ya sabe Que lo ha tirado Pues Toma También tiene cierto Que tiene un ping Del alberno Pero muy bien Te digo en serio Muy muy bien Estamos gustados Por esa gran rapidez Con la pistolita Un crack Master Chief Todo un grande Claro que sí Crack Ah por el siguiente ¿Cuál es el siguiente? A ver Vale Tenemos a Diego Tajay Ya que también es un crack Que ya es un habitual Del canal ¿Vale? Siempre me envía así Los retos O clips Del reto semanal Así que Muy bien compañero Mira el mofi ese Tú Estaba tan panado Vale Ya me he hecho a uno Ah ya te has hecho a uno Ya Diego Claro que sí Otro pato por ahí Vale También te digo Que esto yo creo Que está un poco ahí Va un poco morfing También te digo ¿Eh? Porque no se paran A los otros Por cierto Tiene un compañero Que ha muerto Y solo le hace decir cosas A ver si lo escuchamos Otro Otro Vamos Taja Ahí ahí Vamos Taja Vamos El amigo lo anima Sabes lo que tiene que hacer Un buen amigo No darle info Animarle Claro que sí Vamos niño Vamos Todos con Taja Ahí un momentito Ahí está Es que se le ve Se le un poco la churra Y dice No hombre De momento no Me ha guardado la churra Se carga Otro El último Vamos Ahí ahí Buen amigo Taja Taja Solo falta decir eso Ahí Mirá como farmea puntos El Taja El Diego Tú Ahí tú Anímalo Muy bien Taja Un saludo 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 Por cierto Mira aquí es donde quería parar Porque dice Ritos o la pistola En este caso Esto es un ejemplo De la gente que parece Que no No sé No ha enviado nunca un email Pero no preocuparse Porque voy a enseñarlo Para aquí Subo un principio a la cámara A ver Esto es un ejemplo De lo que me suele enviar Bastante gente Cada vez menos Sí que es cierto Pero bueno En este caso Está bastante bien Entre muchas comillas ¿Por qué? Porque al principio Me ha puesto retas o la pistola Pero hay mucha gente Bueno en este caso Le he tapado el nombre Por respeto Porque lo he dicho Es de los pocos O que aun poniéndolo mal Lo pone más o menos bien ¿Vale? Porque dice En todo el título ¿Vale? Reto o la pistola Perdón por mandar este enlace Pero es que borrar el clip Bla 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 Grande mi caramelo Lo he dicho Me gusta eso ¿Vale? Me ha gustado lo que ha dicho Pero hostias Compañero Que esto es el título Imagínate que yo en el título Pongo toda la descripción Del vídeo ¿A que no estaría bien? No compañero He retas o la pistola Me pones esto Que es digamos el mensaje Donde pone la sección de mensaje Y listo Aprende a mandar un email Con caramelo El destinatario Justo el email Que tenéis abajo Si es un reto Reto tal 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 Arroba gmail.com Asunto Retos solo habilidades O patomelo Descripción Hola caramelo Crack Te envío este email Totalmente bien escrito Así que aquí lo tienes Aquí tienes el enlace O aquí tienes el clip Un grande figura Y ya está Y así es como se manda Un maldito email Lo digo Sé que sois muy pocos Los que lo hacéis mal En este sentido Pero hostias Aquí en plan A forma de aprendizaje Pues voy a enseñar En plan destinatario El email que queréis poner Asunto Pues en este caso El asunto que sea Es decir el título Retos solo habilidades Tal cual así de fácil Ya que muchos literalmente Me ponéis un testaco En el título Y digo Pero esto que cojones es Y literalmente Los que lo ponéis así No suelo ver el mensaje Porque si ponéis eso Es que no sabéis las reglas Y si no sabéis las reglas Sé que no va a ser Lo que yo estoy buscando En ese vídeo Hay gente que no sabe las reglas ¿Por qué? Hostia No sabe ni las reglas Ni sabe mandar un email En condiciones Ni le importa mandarlo bien ¿Por qué? En el título pone Es una solo Pero está buena ¿Vosotros veis el clip El mensaje o algo? No Porque es que no hay Tal cual Hay gente que Literalmente Le preocupa tampoco Mandarlo bien Que es que no pone bien Ni el título ni nada Entonces en plan Pues muy bien amigo Ahí está muy buena Sí Ahora que sí Tenemos aquí a Javier García Que mete ahí en este caso Ahí esos Guantasetes Aquí con Toma Esta sí muy buena ¿Vale? Por eso lo he puesto Porque es en plan La primera Bueno normalita Pero la segunda he dicho Hostia Digo me ha gustado Me ha gustado mucho Esa doble muerte Aquí tenemos unos One tap Aquí de Emiliano ¿Vale? El tío se para Para hacer el clip Supongo no lo sé Va para arriba Corre mijito Corre 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 usted para arriba Vamos a correr lo tuyo Mira como se sabe Donde tiene que ir Mira está aquí con el Jägger Aquí la pareja alemana Vale ¿Qué hace? Altura cabeza Perfecto ¿Ves? Muy bien compañero Muy bien Este clip Tengo que decir Que no lo he visto Es un 1 para 3 A finca con pistola Esperemos que sea solo la pistola La verdad Porque no quiero verlo Porque Qué buena Hostias Como ha castigado pies Es muy buena Y Super Saiyan O Jonathan Aquí en el juego Muy bien crack Vale De Juan Antonio Tampoco he visto el clip Porque no sé No quería espolearme Sinceramente Vale Mira Me gusta por ejemplo El control que tiene En este sentido En plan Cuando pasa por encima La barra ha apuntado Más o menos A altura de ¿Ves? Al medio ¿Vale? Eso ya Caramelo ¿Por qué tienes que...? Ya sé por qué No sé por qué Voy a estar aquí al principio Eso que lo pasa con el monitor Me ocurre siempre que estoy aquí ¿Vale? El tema de que voy a subir por encima Y hay un maldito monitor Que es de titanio Tal cual es Mira No deja Es igual que yo Me pasa igual La verdad Lo he dicho También le pasa igual que a mucha gente ¿Vale? El tema de que la punta siempre al suelo Pero bueno Tengo que decir que Poquito a poco En este caso diría que es mucho más rango Que el que tenemos el de antes ¿Vale? Madre Me toco cegadito Toma por saco Que recibe Sí, sí, sí Me han enterado Bueno, bueno Bueno Poquito a poco ¡Ay, Juan Antonio! Buena, Antonio Tiene uno más a su cuerda Que va a escucharlo ¿Vale? ¿Será que todo el compañero no? Lo has hecho tú Muy bien Buena, Juan Antonio Grande Eso sí, casi se la lía Porque el mute está un poco empanado Ya ves tú a dónde iba ¿Sabes? Mute No sé dónde está Antonio Madre mía Y hasta aquí, mi gente La recopilación Sé que ha sido bastante cortita Bueno, cortita Hace unos 8 minutitos y tal Bueno, en este caso De sola red para pistola y etc Pero bueno Tengo que decir que había bastantes más Pero me he cabreado Y he dicho Tío, es que paso de seguir viendo Estos títulos de No sé qué, no sé cuánto Coño, ponme el título bien, hombre Nada, me he enfado Y he dicho Pues ya no lo hago más Tal cual, ¿eh? Pero bueno, mi gente Lo he dicho Intentad ponerme el título bien Que no, no sé No cuesta tanto, sinceramente Y además que, hostias Hay algunos que son buenos Pero solo por el hecho De que han puesto todo el título mal Digo, pues no, tío No me da ganas ¡Ea! Así se queda Que no es tan difícil, hombre Claro que sí Mi gente Un placer Un placer Bueno, así que tenéis el video y todo Adiós Que no, hombre, no